11 y 6 de la mañana, estamos ya conectados también para conocer la situación de los peruanos en España. Esa es una noticia internacional, pero que por supuesto corresponde a nuestro país estar bien informado frente a lo que está ocurriendo en España. Así que le damos la bienvenida a Luis Iberico, embajador de Perú en España. ¿Cómo está, señor Iberico? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, aquí muy preocupados todos por la terrible situación que se está viviendo en Valencia. Este es un fenómeno meteorológico muy grave, el DANA, es una depresión aislada en niveles altos, es el nombre técnico, que se produce por lo general en estos meses del año. Estamos en otoño y es en otoño donde hay un choque de corrientes que frecuentemente desata estas lluvias intensas que han provocado desbordes, ríos que se han desbocado y han arrasado con varios pueblos. La dramática situación hasta el momento es que hay más de 60 fallecidos, pero hay decenas, y ese número no se puede todavía determinar, decenas de desaparecidos, así como decenas de sobrevivientes que están esperando ser rescatados. Los daños son cuantiosos. Es terrible lo que está pasando en estos momentos en Valencia, aun cuando la lluvia ya está amainando, pero igual va a pasar tiempo para que se pueda controlar totalmente esta situación. Así es, las imágenes que han recorrido el mundo son dramáticas, como usted lo menciona, más de 70 fallecidos. ¿Cuál es la situación de los peruanos en Valencia, en España? Nuestro consulado a cargo del cónsul José Antonio Torrico está en permanente contacto con la Generalitat Valenciana, con la policía, con los bomberos y por supuesto con nuestra cancillería. Hasta el momento no se puede determinar la situación de los peruanos. Hay en toda la comunidad de Valencia aproximadamente 14.500 peruanos, 8.000 están en Valencia. Esto ha ocurrido en los alrededores de la capital de Valencia. No se sabe, y te cuento que no se sabe hasta el momento la identidad de los fallecidos. No se sabe la identidad, que por lo tanto si son españoles, si son extranjeros. Cuando se vaya determinando la identificación de los fallecidos, primero se informará a las familias, así han señalado las autoridades, y luego recién darán a conocer oficialmente la información. Pero mientras tanto, no se tiene conocimiento. Obviamente el consulado ha soltado a la base de datos de los congacionales el teléfono del consulado. Y si ustedes fueran tan amables, aquí yo les puedo señalar cuál es el teléfono para llamar a España, sobre todo es un teléfono para cuando no se ubica a las personas, ¿no? Y el teléfono es el más 34, más 34, que es el número de España, y el número es 900-365-112, 900-365-112. Ahora, ¿cuáles son las gestiones que está realizando el gobierno peruano para conocer la situación de los peruanos en Valencia, en España? Estamos a través del consulado en contacto permanente. Todavía no tenemos un reporte, no hay reportes de congacionales que se hayan comunicado con el consulado. Esperemos que no haya damnificados, esperamos por supuesto que no haya víctimas, pero como le decía, la comunicación con las autoridades, bomberos y policías de nuestro consulado es permanente, ¿no? Es permanente. Según la información oficial, este es un fenómeno que ocurre en las épocas cálidas. Sin embargo, lo que ha ocurrido en este año 2024 es un fenómeno sin precedentes. ¿Cuál es el origen de este problema? ¿Será el cambio climático? Sí. Bueno, el cambio climático evidentemente está causando fenómenos, desastres en todas partes del mundo. Hemos tenido los incendios forestales en el Perú y acá este es un fenómeno de esta época de otoño, ¿no? Como te digo, hay choques de corrientes y esto genera tremendas lluvias torrenciales, ¿no? Y estas lluvias, si adquieren determinadas dimensiones, pues se desbordan, ¿no? Y el agua pues cae por los cañones, por los barrancos, llega a las ciudades y todo es una calamidad, ¿no? Te cuento además que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, está encabezando el comité de emergencia desde este mediodía, el comité de crisis, y se ha comunicado con el rey y han decretado tres días de luto oficial aquí en España. O sea, el día de hoy, el día 31, el primero y el dos serán días de duelo oficial, pero lo más importante es que están operando unidades de emergencia de todas partes de España. Y una unidad muy interesante que justamente estábamos visitando ayer con un congresista de la República, que es la unidad militar de emergencias, ¿no? Y ya se han desplazado hacia allá. Entonces, hay una gran movilización para poder primero, pues, rescatar a las personas que están aisladas y obviamente el penoso deber de recoger a las personas fallecidas. Bueno, lo positivo es que hay un nivel de respuesta bastante alto y responsable y eso también va a incluir a los ciudadanos peruanos en Valencia. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de las personas que están paradas? Vemos las imágenes de que la población definitivamente no puede salir, no puede conseguir comida, seguramente que no hay electricidad. ¿Cómo van a abastecerse? No, es que no hay comunicaciones, no hay energía eléctrica y mientras no puedan controlar un poco esta situación, va a ser difícil llegar a ellos. Lo que sí se ha dado es una alerta para que nadie se desplace por este territorio que está bajo el impacto de la DANA. Nadie puede desplazarse ni por carreteras. Obviamente no hay trenes, los trenes han sido paralizados porque eso significa un alto riesgo. Entonces, los aislados van a tener que resistir todavía. Ya se está llegando a algunos de ellos. Va a ser un trabajo difícil, pero se está trabajando intensamente de día y de noche, luchando contra la naturaleza. Y la naturaleza es algo que no es fácil de dominar como nosotros a veces creemos que podemos hacerlo. Es terrible, pero se está trabajando con mucha intensidad. Como te digo, militares, policías, bomberos, socorristas, todos se han desplazado hacia este punto neurálgico del desastre de la DANA. Eso quiere decir que si hay peruanos aislados por este desastre natural, tendrían que esperar que lleguen las autoridades a su rescate y contactarse con la embajada. Hay que ponerse en lugares seguros. No hay que intentar ir de un lugar a otro de ninguna manera. Es de alto riesgo. Y felizmente las lluvias están amainando. Ojalá siga esta tendencia, pero ya están las brigadas trabajando. Ya están trabajando, no va a ser una tarea fácil. Son decenas de personas todavía que no se sabe qué es de ellos. Y obviamente son decenas también las personas aisladas. ¿Y existe algún nivel de prevención, alguna alerta temprana frente a estos desastres naturales? Se estuvo dando la alerta desde ayer a las 4 de la tarde. Empezaron las alertas. Son alertas además con fuertes hundidos telefónicos y la gente pudo en ese sentido, en gran parte afortunadamente, ponerse a buen recaudo. Pero como habrán visto las imágenes, el nivel que ha alcanzado el agua o las aguas que salen por torrentes, pues cubre viviendas enteras, arrastran los carros como si fueran de juguete. Y hay escenas dramáticas que se han podido ver de aguas arrastrando personas sin que nadie pudiera hacer nada por rescatarlas, desgraciadamente. La fuerza de las aguas es impresionante. Entonces, los que están aislados van a tener que colaborar de esta manera, conservando la tranquilidad, poniéndose a buen recaudo ahí donde están y no intentar desplazarse a otro lugar. Y no hay comunicación, por favor, en gran medida porque las torres se han caído. Torres de electricidad, torres de comunicaciones, hay saturación también. Entonces, no desesperarse por el momento y aguardar ya las comunicaciones oficiales. Así es. Y un punto importante, señor Iberico, es conocer cuál es la imagen de nuestro país frente a este evento internacional, el Foro Económico de Cooperación Asia-Pacífico AP, que se va a realizar ya en algunas semanas aquí en nuestro país. Pero se anuncian grandes movilizaciones. ¿Cuál es la imagen internacional del Perú? No, la imagen del Perú aquí en España, y te lo digo yo, que he tenido numerosas reuniones con gremios empresariales, con empresas que están invirtiendo en el Perú, con empresas que quieren invertir en el Perú. Afortunadamente, es bastante positiva. El APEC es una cosa que despierta mucho interés. Obviamente España no es parte del APEC, pero acá se está mirando con muy buenos ojos en el Perú. Lo único que podemos desear es que sí, manifestaciones, hay el derecho a la libertad de manifestarse, ese es un derecho, pero ya intentar ir con bloqueos de carreteras, a intentar boicotear el desarrollo del foro del APEC, yo creo que es ir en contra de nuestro propio país. Yo creo que en ciertos temas tenemos que ser una sola bandera, un solo país, un solo objetivo. La protesta es muy bien, es un derecho ciudadano, derecho a la libertad de expresión, pero sin violencia, sin violencia, y sin buscar, como algunos dirigentes desgraciadamente lo están anunciando, sin buscar torpedear el foro del APEC. Mire, España acaba de hacer una gran inversión en el Perú. El cinturón vial de Lima es una inversión que se puede equiparar a la del megapuerto de Chancay. El megapuerto de Chancay son más de 3.400 millones de dólares, pues la inversión que han hecho tres empresas españolas en el cinturón vial de Lima, en el circuito vial, es de 3.200 millones de dólares. Así que estamos hablando de muy fuertes inversiones que van a dar mucho trabajo, van a dar progreso, van a dar vialidad al Perú, y que se vea que el Perú es un país democrático donde la gente puede protestar, evidentemente, pero no un país donde los peruanos quieren boicotear un foro donde vienen los más grandes inversionistas del Perú. ¿Pusiera que son traidores a la patria los que van a salir a marchar esos días de la APEC? Mire, yo creo que no le hacen un bien al país. Yo no quiero usar el término traidor o traidora, pero definitivamente no le hace bien al país el decir vamos a boicotear el foro de la APEC. Esto es ir contra los intereses de los 33 millones de peruanos. Bueno, esas son las palabras del vocero presidencial. ¿Traidores a la patria los han calificado a los que van a salir a marchar? Están yendo en contra de la patria, esa es mi expresión, esa es la que yo utilizo. Muy bien, señor Ibérico. Y van contra el país, van contra el país. Muy bien, para cerrar por favor nuevamente esta información que es importante a toda la comunidad peruana que está en España, ¿cuál es el número de contacto para poder comunicarse con la embajada? Y los peruanos también, ¿no? Es el más 34, que es el código de España, más 34, 900-365-112. Muy bien, gracias a nuestro invitado Luis Ibérico, embajador de Perú en España.